Conversamos esta noche con Rodolfo Carter, alcalde de la Florida y vocero de la campaña de Joaquín Lavín. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro. Gracias por conversar con nosotros. ¿Por qué aceptó esta vocería de la campaña de Lavín? Buena pregunta. Hay muchos que me han dicho, ¿para qué te metiste en esto? Yo gané la elección acá en la Florida con un 60%, que es una excepción a la norma, con mucho cariño a los ciudadanos, más de 90.000 votos, pero Chile está diciendo cosas tan importantes que uno no se puede quedar en su zona de comodidad. Y uno tiene que estar dispuesto a tomar decisiones que incluso pueden tener costo, porque tengo claro que de los 90 y tantos mil florianos que votaron por mí, no todos son de centro-derecha. Tal vez ni siquiera la mayoría. Pero las decisiones que va a tomar la República, la patria, en los próximos meses son demasiado importantes como para que uno diga, ¿sabe qué? Yo me cuido para no quemarme. Yo me decidí por alguien a quien le creo y le tengo aprecio, como es Joaquín Lavín, que es mi candidato presidencial. El buen resultado suyo es una excepción, al menos en Santiago para Chile Vamos, que tuvo derrotas bien dolorosas, partiendo por Santiago mismo. ¿Por qué cree usted, cuál fue el factor que definió este mal resultado de Chile Vamos en la última elección? Bueno, hay una marea cultural muy adversa de la centro-derecha, porque no se entendió nunca que había que tener una política con rostro humano. La derecha de repente se queda en estas discusiones un tanto bizantinas, anticuadas, muy pasadas a naftalinas, de la derecha social o una derecha más liberal. La verdad que la política, más allá de la etiqueta derecha-izquierda, reclama hoy día más humanidad. Cuando Chile está de rodillas frente a la pandemia, con mucha pobreza, cesantía, hay que atreverse a romper paradigmas. Y especialmente para los que creemos en la libertad en los mercados y en la libertad personal como el motor del desarrollo, había que hacer una excepción mirando a las familias que hoy día estaban caídas. Cuando uno le decía al gobierno en ese minuto, mire, este es el minuto de invertir en la gente. Porque incluso desde la mirada del mercado, uno no saca nada con tener empresas vivas si hay familias destruidas. La economía funciona con dos grandes actores, empresas y familias. Puedes tener empresas vivas, pero no puedes tener familias destruidas como está ocurriendo en Chile todavía. Y eso tuvo un castigo electoral muy rotundo, que la derecha ya recibió una advertencia en el plebiscito constitucional hace ya más de seis meses atrás, y se consolidó con una derrota brutal, que no se puede maquillar, pero que claramente nos pone frente a una disyuntiva. Si nos quedamos con los resultados de hace más de siete u ocho días, eventualmente el presidente es Daniel Javier. Pero la política está hecha para ser transformada. Y actuar sin miedo. La gente de este acto derecha muchas veces dice, mire, me voy del país, esto está perdido, busquemos un candidato a reemplazo, lleguemos a un acuerdo con algún otro factor político. Miedo. Y la verdad que los patriotas nos quedamos. Defendemos la patria con libertad, con transparencia, con mucha esperanza. Y por eso yo me he motivado a trabajar con la BIN. No solamente porque somos amigos, sino porque el minuto en que la patria no está diciendo, bueno, te vas, te quedas en tu zona de confort, o estás dispuesto a defender las ideas que ingenuinamente crees. Y eso es lo que yo he hecho en los últimos días. Alcalde, ¿asume usted que en esta competencia la BIN no es el favorito, por lo que usted me está diciendo? Por los resultados, el domingo claramente tenemos la cuesta arriba porque Jaude tiene la primera prioridad. Pero esta no es una carrera corrida. Yo me resisto a creer que los chilenos han girado tan a la izquierda y están dispuestos a volver a los años 70 con recetas que están demostradamente fracasadas en Argentina, en Venezuela, ni hablar en Cuba y otros países donde derechamente no hay ninguna libertad. El alcalde Jaude, legítimamente, a la primera propuesta que hizo, apenas ganó es liberar lo que él denomina los presos por luchar. Esos presos por luchar están condenados por el Ministerio Público y los tribunales de justicia por delitos gravísimos, como por ejemplo el incendio. Él cree en eso. Bueno, nosotros creemos totalmente lo contrario, que nosotros estamos del lado de las víctimas, de las personas que fueron saqueadas e incendiadas, que hoy día necesitan volver a partir, volver a empezar y volver a trabajar por sí mismos. Dos visiones totalmente distintas de Chile y del hombre. Eso es lo que está hoy día en juego, porque claramente los chilenos tienen que definirse, de aquí a noviembre, qué modelo quieren. El que propone la izquierda entre Jado y Boric, o el que nosotros podemos hoy día ofrecer con esperanza, con correcciones profundas a lo que hemos hecho en los últimos años, porque evidentemente nos hacemos cargo de los errores que se han cometido, de las brechas de desigualdad que hay, pero entendiendo siempre que el progreso de Chile descansa en el esfuerzo individual, con un Estado solidario que acompaña a las familias, pero donde lo que mueve el éxito es el desarrollo personal y la persona, por sobre todas las cosas. Hablemos de la primaria en Chile, vamos a la centro derecha. ¿Es Sichel el rival más fuerte de Joaquín Lavín, cree usted? La verdad no lo sé. Aparentemente algunas encuestas sostienen que sí, que es el más competitivo de los cuatro candidatos después de Joaquín Lavín. Y evidentemente es un rival que con una amistad democrática tenemos que enfrentar y derrotar. Yo claramente durante los últimos días, antes de asumir esta vocería, tuve juicios personales, de los cuales genuinamente creo que nunca han traspasado el límite de la crítica política. Yo nunca he hecho una crítica humana a nadie. Pero en este caso en particular tenía opiniones que, como ciudadano común y corriente, antes de asumir la vocería de la campaña de Joaquín Lavín, tenía y hoy día tengo que tener más prudencia para poder aunar. Porque Joaquín Lavín es por definición eso, es un líder de unidad, que cree que tenemos que sumar en esta obra de definiciones de la patria a todos los actores relevantes que creen en la libertad de Chile. ¿Pero cuál de las críticas a Sichel usted mantiene, ya siendo vocero? Como vocero, no las voy a repetir porque no corresponde. Claramente yo tengo que representar a mucha más gente que solo mis opiniones. Porque justamente lo que pide hoy día Chile es un gesto de unidad hacia la libertad. Mis opiniones respecto del candidato Sebastián Sichel quedan en mi foro interno. Y hoy día yo tengo que empujar un carro mirando a Chile, a la clase media empobrecida, que vive con miedo respecto al futuro. ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con sus jubilaciones? ¿Qué va a pasar con la seguridad pública que se le ha fallado tanto a la gente? Esas son las preguntas que vale la pena responder y a las que nos vamos a enfocar con Joaquín Lavín en las próximas semanas. El ministro Enrique París hoy día dijo que su candidata era Evelyn Matei y que no descartaba que volviera con lo revuelto que estaba todo, según sus propias palabras. ¿Cómo fueron recibidas esas declaraciones del ministro de Salud ahí en el comando de Joaquín Lavín? ¿Usted esperaba más presidencia? Con cariño y respeto. El ministro París es un hombre independiente, que de hecho no viene del mundo de la centro derecha, sino que más bien de la centro izquierda. Él tiene todo el derecho en democracia a tener su opinión. Sin duda, siendo ministro de Estado, de un gobierno que está en ejercicio, tiene que ser particularmente cuidadoso. Por lo tanto, todo el respeto a sus opiniones y lo invitamos a sumarse a la campaña de Joaquín Lavín con discreción a la hora de votar. ¿Pero hay algún temor de que finalmente los ministros empiecen a manifestar opinión por un otro candidato? ¿Eso ha sido prácticamente inevitable en campañas anteriores? El presidente de la República tendrá que fijar la política de su gabinete. Los ministros tendrán que actuar responsablemente conforme a lo que les dicta su conciencia. Pero evidentemente hoy día el interés está en la gente, no en la opinión particular de cada uno de los ministros de Estado. A lo que a nosotros nos interesa es representar a los chilenos, que hoy día tienen miedo del futuro, de lo que les va a ocurrir en sus familias, qué está ocurriendo con la seguridad pública, qué pasa con la seguridad social, cómo construimos un Chile unido entre todos, más allá de las figuras políticas que legítimamente puedan pronunciarse en algún minuto. Ojalá sean presidentes, ojalá eviten opiniones conflictivas, porque un gobierno que ya tiene suficientes problemas sería muy negativo que interviniera en una lucha electoral democrática en un sector político definido. A propósito, se hablaba de un cambio de gabinete que era inminente, pero al parecer quedó suspendido esperando la última cuenta pública del presidente. ¿Lo sondearon a usted para un cambio de gabinete? Me llamó el presidente de la República hace un par de días en un gesto muy generoso de parte de él. Yo he tenido críticas bastante categóricas, también en el orden político, nunca en el orden personal. Sebastián Piñera me llamó para felicitarme por el resultado, tuvo comentarios muy elogiosos. Y la verdad, cuando me fue tan elogioso, en algún minuto dije, caramba, capaz que me proponga algo, pero la verdad, yo acabo de ser electo como alcalde de la Florida y quiero aprovechar las cámaras de Canal 13, cuando la gente hoy día está en la cama preguntándose cómo viene el día de mañana, por lo menos los florianos sepan que su alcalde se queda y es un alcalde que ha sido electo con el 60% de los votos para cuidarlos a ellos. En el tiempo libre que tenga, haciendo un esfuerzo adicional, voy a ayudar a Joaquín Lavín en la lucha electoral que tenemos por delante en la primaria y luego para rotar a Jave en noviembre. Ya, pero ¿le ofreció o no me quedó claro eso? No, no me lo ofreció y si me lo hubiese ofrecido habría tenido que declinarle al presidente porque mi obligación es ser al alcalde de la Florida. Una de las figuras que podría salir, se especula que podría salir Carla Rubilar, con quien yo sé usted ha tenido una buena relación, ¿qué le parecería si es que finalmente se concreta? Porque ella representa un mundo dentro de la derecha. Las facultades, no está de más decirlo, aunque sea un tanto reiterativo, la facultad de nombrar o de remover ministros de Estado solamente una facultad del presidente de la República o cualquiera este sea, y evidentemente él tiene las facultades, pero Carla Rubilar implica un dosis de humanidad y sentido común que a este gobierno siempre le viene bien tener, especialmente en un momento adverso como este. Carla lee y habla de una forma que los chilenos entienden mucho más que de repente la página Excel que se cuela cada rato en los discursos de la moneda. Yo espero que no se vaya y lo más importante es que si sale del gabinete, tome decisiones inteligentes porque Carla Rubilar es un patrimonio de todo el sector político al cual representa. ¿Usted tiene decidido votar en la segunda vuelta de gobernadores? No lo sé, la verdad que Claudio Reco le da un poco de problemas, parece que la gente de centro derecha vote por él, no sé cuáles son las ideas, creo que hoy día la candidata Oliva ha dado una gran sorpresa electoral, Claudio Reco tendrá que transmitir qué quiere hacer y evidentemente conversar con nosotros respecto si quiere un apoyo. Tendremos que ver de aquí a la segunda vuelta de gobernadores qué es lo que ocurre ahí, pero francamente a mi juicio hoy día es una decisión que está en manos de otro sector político, el diálogo que podamos tener con ellos tendrá que venir de parte del candidato que quiera nuestro apoyo. O Reco tendría que manifestarse, cosa que hasta ahora no ha sido, ha marcado más distancia con Chile, vamos, digamos. Es decisión de Claudio, yo creo que Claudio es un demócrata, cuando fue intendente lo hizo muy bien, yo estoy muy agradecido de lo que hizo por la Florida, nos ayudó en proyectos muy importantes, pero si él es candidato para gobernar a todos los santiaguinos, tiene que hablar con todos los santiaguinos y no tratar como si tuviera una suerte lepra a algunos santiaguinos que no son exactamente sus ideas. Perfecto, alcalde Rodolfo Carter, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche, que esté muy bien. Un abrazo grande a todos los ferrianos que están en la casa, el alcalde se queda, vamos a seguir cuidándonos entre todos y los que me quieran ayudar, aquí es Joaquín Lavín, sea el próximo presidente de Chile ganando la Javi en noviembre.